La hipocresía de Francia no tiene límites. El pasado 27 de junio, este chico franco-angelino llamado Néjil Marsoch fue asesinado por un policía por saltarse un control policial. El policía le disparó en la cabeza simplemente por no querer parar, lo cual es totalmente desproporcional y responde a unas lógicas de violencia racista policial que la gente está denunciando en las calles en Francia ahora mismo. La gente no solo protesta por la muerte de Néjil, también protestan por otros casos de violencia policial racista que han quedado impunes. Están habiendo fuertes movilizaciones antirracistas en distintos puntos de Francia, desde París hasta Nanterre, donde sucedió el asesinato. Claro, toda esta situación de denuncia provoca mucho malestar en las personas racistas, que han salido con comentarios racistas y xenófobos a defender a capa y espada, a Francia, la patria y a todo lo que tenga que ver con el simbolismo francés. Tanto es así que han creado hasta un GoFundMe para recaudar fondos para el policía que asesinó a Néjil, y en apenas cinco días han recaudado casi un millón quinientos mil euros. Mientras el GoFundMe para ayudar a la madre de Néjil ha recaudado solamente 740 euros en un día. Las redes se han llenado de odio xenófobo y racista hacia personas negras y o africanas. De repente quieren echar a todas las personas africanas o de origen africano, porque claro, tú no vas aquí con un banner diciendo si has nacido en Francia o no, te leen por tu físico. Las quieren echar de Francia, pero creo que se les olvida un par de cositas. De repente se les olvida que Francia colonizó 72 países y que siguen todavía colonizando hasta el día de hoy, exponiendo recursos naturales de muchos países africanos y causando que mucha gente se tenga que ir, tenga que emigrar, porque no pueden trabajar en sus países de origen. Francia, que tiene la cuarta reserva de oro más grande del mundo, no tiene ni una mina de oro. ¿De dónde saca el oro? Pues de Mali, un país africano colonizado por Francia, que a pesar de tener 860 minas de oro y producir 50 toneladas de oro al año, no tiene reservas de oro en sus bancos. Francia se sigue lucrando de una moneda impuesta a países africanos, el francocefa, la cual se sigue usando y no solo eso. Los países africanos tienen que pagar a Francia por usar esa moneda impuesta. En 1960, menos de un siglo, vamos, menos de una generación, Francia aprobó su primera bomba nuclear en el sur de Argelia. Hasta el día de hoy, la población local sufre una tasa de cáncer 100 veces más alta que el promedio nacional. ¿Quién está destrozando a quién? Sorpresa, quien siembra colonización cosecha migración. También es muy irónico, porque cuando el equipo de Francia, conformado por una gran mayoría de personas de origen africano, ganaron la mundial, ahí nadie decía que eran africanos. No, 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 no. Decían que eran franceses. Podríamos poner mil ejemplos más, pero de momento vamos a dejar estos poquitos, a ver si se les refresca la memoria. Justicia ya para Nahil y para todas las personas víctimas de violencia policial racista. Justicia para todos los países africanos devastados por las garras neocoloniales de Francia y por todos los países europeos que siguen todavía expoliando nuestros territorios. Justicia también para las poblaciones colonizadas en el Caribe y en el resto de Abia y Yala. Y para todas las víctimas del racismo y el neocolonialismo en todo el mundo. Porque no son justificables. Y seguiremos luchando por nuestros derechos, le pese a quien le pese.